Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema, dos nuevos sectores económicos. Actividades económicas cuaternarias. En este sector, una de las áreas que más ha crecido en las últimas décadas es la información y la comunicación. Es más, su expansión ha influido en la aparición de la actividad económica cuaternaria como nueva clasificación. La información y la comunicación engloban a las actividades de producción, distribución y programación de televisión. La producción de películas, series de televisión y programas en vivo como noticieros y programas de radio. El sector investigación comprende las empresas que realizan actividades científicas y técnicas que abarcan las consultorías a empresas. La investigación y el desarrollo científico, publicidad y mercadeo. El sector de las telecomunicaciones creció a partir de 1990 a niveles sorprendentes. Su expansión y alto desarrollo tecnológico beneficia a millones de peruanos que hoy cuentan con telefonía fija y también móvil. El bienestar que brindan las telecomunicaciones es invaluable, conecta las zonas más lejanas del país, permite la comunicación en tiempo real con familiares y amigos por redes sociales y medios audiovisuales y genera grandes beneficios económicos, puesto que se reducen los costos de comunicación en las cadenas productivas y las hace más eficientes. En el 2014, el 33,5% de los hogares del Perú contaban con telefonía fija y el 33,7% tenía acceso a internet, a pesar de vivir en la era digital y que uno de tres peruanos usa internet todos los días. Entre el 2007 y el 2011, la venta de diarios creció en el país en un 55%. Actividades económicas quinarias Este sector incluye a las organizaciones sin fines de lucro como los niveles más altos de toma de decisiones en la sociedad, universidades públicas y privadas, ONGs, o sea organismos no gubernamentales, instituciones del gobierno e instituciones que instruyen deportes y actividades recreacionales. Los servicios de salud engloban a todos los establecimientos que procuran bienestar físico a las personas. Existen muchos tipos de estos servicios, clínicas particulares, policlínicos, centros médicos, consultorios médicos particulares, centros odontológicos, centros de análisis clínicos y centros de enfermería. Como dato histórico podemos agregar que en el año de 1715 se publicó el primer periódico en Lima. Su nombre era La Gaceta. Actualmente en el Perú existen alrededor de 80 diarios. 28 circulan en Lima y 48 en provincia. Avanzamos a la siguiente página del texto y encontramos lo siguiente, inversiones y crecimiento del sector quinario. El sector económico quinario también reúne los albergues infantiles y asilos de ancianos, además de los servicios a animales como clínicas, consultorios y laboratorios veterinarios. El Perú asigna cerca del 5% de su PBI al sector salud. Esta cifra es baja comparada con las de otros sectores en países de Latinoamérica. De igual forma, la inversión del país en el sector educativo es bastante baja. Corresponde al 3,5% del PBI. En el periodo 2000 al 2013, el crecimiento de las universidades privadas con fines de lucro fue del 123%. En la actualidad, el Perú cuenta con 140 universidades, 51 públicas y 89 privadas. En Sudamérica, solo Brasil supera este número con 197 universidades. Es importante destacar que de estas universidades, 53 tienen licencia provisional y están a la espera de una evaluación. La informalidad en el Perú. El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales. Por ello, no tienen cargas tributarias. Tampoco cuentan con la protección ni los servicios que provee el Estado. El Perú es el sexto país más informal en el ámbito mundial. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2014, determinó que el sector informal generaba el 61% del PBI y que el 90% de las empresas es informal. Esto se debe a la presencia de trabas burocráticas, tributarias y laborales que dificultan el camino a la formalidad. Los sectores económicos que presentan mayor informalidad son el agropecuario, un 35%, el del comercio, un 25%, transporte y comunicaciones, 11%, manufactura, 9% y restaurantes y hoteles, en un 7%. Muy bien, dominguinos. Hasta aquí, entonces, tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow and forever.